Emma de Jane Austen Capítulo primero Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con una familia acomodada y un buen carácter. Parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de 21 años sin que casi nada la afligiera o la enojase. Era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la abogada de su hermana, desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa. Hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias y había ocupado su lugar una insidutriz, mujer de gran corazón, que se había hecho querer casi como una madre. La señorita Taylor había estado 16 años con la familia del señor Woodhouse, más como amiga que como institutriz y muy encariñada con las dos hijas, pero sobre todo con Emma. La intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa. Aún antes de que esa señorita Taylor cesara en sus funciones nominales de institutriz, la blandura de su carácter raras veces le permitía imponer una prohibición y entonces, que hacía ya tiempo que había desaparecido la sombra de su autoridad, habían seguido viviendo juntas como amigas, muy unidas la una a la otra, y Emma haciendo siempre lo que quería, teniendo gran estima al criterio de la señorita Taylor, pero rigiéndose fundamentalmente por el suyo propio. Lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran, de una parte, que en todo podía hacer su voluntad, y de otra, que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma. Recordaba el cariño que le había profesado, el cariño, el afecto de 16 años, cómo la había educado y cómo había jugado con ella desde que tenía 5 años, cómo no había escatimado esfuerzos para traérsela y distraerla cuando estaba sana y cómo la había cuidado cuando habían llegado las diversas enfermedades de la niñez. Tenía con ella una gran deuda de gratitud, pero el periodo de los últimos 7 años, la igualdad de condiciones y la total intimidad que habían seguido a la boda de Isabela, cuando ambas quedaron solas con su padre, tenía recuerdos aún más queridos, más entrañables. Había sido una amiga y una compañera como pocas existen, inteligente, destruida, servicial, afectuosa, conociendo todas las costumbres de la familia, compenetrada con todas sus inquietudes y sobre todo preocupada por ella, por todas sus ilusiones y por todos sus proyectos. Alguien a quien podía revelar sus pensamientos apenas nacían de su mente y que le profesaba tal afecto que nunca podía decepcionarla. ¿Cómo iba a soportar aquel cambio? Claro que su amiga había ido a vivir a solo media milla de distancia de su casa, pero Emma se daba cuenta de que debía haber una gran diferencia entre una señora Weston que vivía solo a media milla de distancia y una señorita Taylor que vivía en la casa. Y a pesar de todas sus cualidades naturales y domésticas, corría el gran peligro de sentirse moralmente sola. Amaba tiernamente a su padre, pero para ella no era esta la mejor compañía. Los dos no podían sostener ni conversaciones serias ni hinchanza. El mal de la disparidad de sus edades y el señor Woodhouse no se había casado muy joven se veía considerablemente aumentado por su estado de salud y sus costumbres, pues como había estado enfermizo durante toda su vida sin desarrollar la menor actividad ni física ni intelectual, sus costumbres eran las de un hombre mucho mayor de lo que correspondía a sus años. Y aunque era querido por todos por la bondad de su corazón y lo afable de su carácter, el talento no era precisamente lo más destacado de su persona. Su hermana, aunque el matrimonio no la había alejado mucho de ellos, ya que se había instalado en Londres a solo 16 millas del lugar, estaba lo suficientemente lejos como para no poder estar a su lado cada día. Y en Hartfield tenían que hacer frente a muchas largas veladas de octubre y de noviembre antes de que la Navidad significase la nueva visita de Isabela, de su marido y de sus pequeños, que llenaban la casa proporcionándole de nuevo el placer de su compañía. En Highbury, la grande y populosa villa, casi una ciudad a la que en realidad Hartfield pertenecía, a pesar de sus prados independientes y de sus plantíos y de su fama, no vivía nadie de su misma clase. Y por lo tanto, los Woodhouse eran la primera familia del lugar. Todos los consideraban como superiores. Emma tenía muchas amistades en el pueblo, pues su padre era amable con todo el mundo, pero nadie que pudiera aceptarse el lugar de la señorita Taylor ni siquiera por mediodía. Era un triste cambio, y al pensar en ello, Emma no podía por menos que suspirar y desear imposibles, hasta que su padre despertaba y era necesario ponerle buena cara. Necesitaba que le levantasen el ánimo. Era un hombre nervioso, propenso al abatimiento, quería a cualquiera a quien estuviera acostumbrado y desestaba separarse de él. Odiaba los cambios de cualquier especie. El matrimonio, como origen de cambios, siempre le era desagradable, y aún no había asimilado ni mucho menos el matrimonio de su hija, y siempre hablaba de ella de un modo compasivo, a pesar de que le había sido por completo un matrimonio por amor, cuando se vio obligado a separarse también de la señorita Taylor. Y sus costumbres de plácido egoísmo y su total incapacidad para suponer que otros podían pensar de modo distinto a él, le predispusieron no poco a imaginar que la señorita Taylor había cometido un error tan grave para ellos como para ella misma, y que hubiera sido mucho mejor, más feliz de haberse quedado todo el resto de su vida en Harfield. Emma sonreía y se esforzaba por que su charla fuera lo más animada posible. Para apartarle de estos pensamientos, pero a la hora del té, al señor Woodhouse le era imposible no repetir exactamente lo que ya había dicho al mediodía. ¡Pobre señorita Taylor! Me gustaría que pudiera volver con nosotros. ¡Qué lástima que al señor Weston se le ocurriera pensar en ella! En esto no puedo estar de acuerdo contigo, papá. Ya sabes que no. El señor Weston es un hombre excelente, de muy buen carácter y muy agradable, y por lo tanto merece una buena esposa. Y supongo que no hubieras preferido que la señorita Taylor viviera con nosotros para siempre y soportara todas mis manías cuando podía tener una casa propia. ¡Una casa propia! ¿Pero qué sale ganando con tener una casa propia? Esta es tres veces mayor. Y tú nunca has tenido manías, querida. Iremos a verles a menudo y ellos vendrán a vernos. Siempre estaremos juntos. Somos nosotros los que tenemos que empezar. Tenemos que hacerles la primera visita y muy pronto. Querida, ¿cómo voy a ir tan lejos? Randall se está demasiado lejos. No podría andar ni la mitad del camino. No, papá. Nadie dice que tengas que ir andando. Desde luego que tenemos que ir en coche. ¿En coche? Pero a James no le gusta sacar los caballos por un viaje tan corto. ¿Y dónde vamos a dejar a los pobres caballos mientras estamos de visita? Papá, pues en las cuadras del señor Weston. Ya sabes que estaba todo previsto. Ayer por la noche hablamos de todo esto con el señor Weston. Y en cuanto a James, puedes estar completamente seguro de que siempre querrá ir a Randall porque su hija está sirviendo allí como doncella. Lo único de que dudo es de que quiera llevarnos a algún otro sitio. Fue obra tuya, papá. Fuiste tú quien consiguió a Hannah el empleo. Nadie pensaba en Hannah hasta que tú la mencionaste. James te está muy agradecido. Estoy muy contento de haber pensado en ella. Fue una gran suerte porque por nada del mundo hubiese creído que el proverte James se creyera desairado. Y estoy seguro de que será una magnífica sirvienta. Es una muchacha bien educada y que sabe hablar. Tengo muy buena opinión de ella. Cuando la encuentro siempre me hace una reverencia y me pregunta cómo estoy de maneras corteses. Y cuando la tienes aquí haciendo costura me fijo en que siempre sabe hacer girar muy bien la llave en la cerradura y nunca la cierra de un portazo. Estoy seguro de que será una excelente criada y será un gran consuelo para la pobre señorita Taylor tener a su lado a alguien a quien está acostumbrada a ver. Siempre que James va a ver a su hija ya puede suponer que tendrá noticias nuestras. Él puede decirle cómo vamos. Edna no regateó esfuerzos para conseguir que su padre se mantuviera en este estado de ánimo y confiaba con la ayuda del chaquete lograr que pasara tolerablemente bien la velada sin que le asaltaran más pesares que los suyos propios. Se puso la tabla del chaquete pero inmediatamente entró una visita que lo hizo innecesario. El señor Knightley hombre de muy buen criterio de unos 37 o 38 años no solo era un viejo e íntimo amigo de la familia sino que también se hallaba particularmente relacionado con ella por ser hermano mayor del marido de Isabela. Vivía aproximadamente una milla de distancia de Highbury les visitaba con frecuencia y era siempre bien recibido y esta vez mejor recibido que de costumbre ya que traía nuevas recientes de sus mutuos parientes de Londres. Después de varios días de ausencia había vuelto poco después de la hora de cenar y había ido a Harfield para decirles que todo marchaba bien en la plaza de Brunswick. Esta fue una feliz circunstancia que animó al señor Woodhouse por cierto tiempo. El señor Knightley era un hombre alegre que siempre le levantaba los ánimos y sus numerosas preguntas acerca de la pobre Isabela y sus hijos fueron contestadas a plena satisfacción. Cuando hubo terminado el señor Woodhouse agradecido comentó Señor Knightley ha sido usted muy amable al salir de su casa tan tarde y venir a visitarnos ¿no le habrá sentado mal salir a esta hora? No, no, en absoluto hace una noche espléndida y con una hermosa luna y tan templada que incluso tengo que apartarme del fuego de la chimenea pero debí haberla encontrado muy húmeda y con mucho barro en el camino confío en que no se habrá resfriado ¿barro? miren mis zapatos ni una mota de polvo vaya pues me deja muy sorprendido porque aquí hemos tenido muchas lluvias mientras desayunábamos estuvo lloviendo de un modo terrible durante media hora yo quería que aplazaran la boda a propósito todavía no le he dado a usted la enhorabuena creo que me doy cuenta de la clase de alegría que los dos deben de sentir y por eso no he tenido prisa en felicitarles pero espero que todo haya pasado sin más complicaciones ¿qué tal se encuentran? ¿quién ha llorado más? ¡ay! pobre señorita Taylor ¡qué pena! si me permite sería mejor decir pobre señor y señorita Woodhouse pero lo que no me es posible decir es pobre señorita Taylor yo les aprecio mucho a usted y a Emma pero cuando se trata de una cuestión de dependencia o independencia sin ninguna duda tiene que ser preferible no tener que complacer más que a una sola persona en vez de a dos sobre todo cuando una de esas dos personas es muy antojadiza y fastidiosa dijo Emma bromeando ya sé que esto es lo que está pensando y que sin duda es lo que diría si no estuviera mi parte delante lo cierto querida es que creo que esto es la pura verdad dijo el señor Woodhouse suspirando temo que a veces soy muy antojadizo y fastidioso papá querido no vas a pensar que me refería a ti o que el señor Knightley te aludía ¿a quién se le ocurre semejante cosa? ¿o no? yo me refería a mí misma ya sabes que al señor Knightley le gusta sacar a relucir defectos míos en broma todo es en broma siempre nos decimos mutuamente todo lo que queremos efectivamente el señor Knightley era una de las pocas personas que podía ver defectos en Emma Woodhouse y la única que le hablaba de ellos y aunque eso a Emma no le era muy grato sabía que a su padre aún se lo era mucho menos y que le costaba mucho llegar a sospechar que hubiera alguien que no la considerase perfecta Emma sabe que yo nunca la adulo dijo el señor Knightley pero no me refería a nadie en concreto la señorita Taylor estaba acostumbrada a tener que complacer a dos personas ahora no tendrá que complacer más que a una por lo tanto hay más posibilidades de que salga ganando con el cambio bueno dijo Emma deseosa de cambiar de conversación usted quiere que le hablemos de la boda y yo lo haré con mucho gusto porque todos nos portamos admirablemente todo el mundo fue puntual todo el mundo lucía las mejores galas no se vio ni una sola lágrima y apenas alguna cara larga o no todos sabíamos que íbamos a vivir solo a media milla de distancia y estábamos seguros de vernos todos los días mi querida Emma lo sobrelleva todo muy bien dijo su padre pero señor Knightley la verdad es que ha sentido mucho perder a la pobre señorita Taylor y estoy seguro de que la echará de menos más de lo que se cree Emma volvió la cabeza dividida entre lágrimas y sonrisas es imposible que Emma no eche de menos a una compañera así dijo el señor Knightley no la apreciaríamos como la apreciamos si supusiéramos una cosa semejante pero ella sabe lo beneficiosa que es esta boda para la señorita Taylor sabe lo importante que tiene que ser para la señorita Taylor a su edad verse en una casa propia y tener asegurada una vida desahogada y por lo tanto no puede por menos que sentir tanta alegría como pena todos los amigos de la señorita Taylor deben alegrarse de que se haya casado también y olvidado usted dijo Emma otro motivo de alegría para mí y no pequeño que fui yo quien hizo la boda yo fui quien hizo la boda sabe usted hace cuatro años y ver que ahora se realiza y se demuestre que acerté cuando eran tantos los que decían que el señor Weston no volvería a casarse a mi recompensa de todo lo demás el señor Knightley que no la cabeza hacia ella su padre se apresuró a replicar oh querida espero que no vas a hacer más bodas ni más predicciones porque todo lo que tú dices siempre termina ocurriendo por favor no hagas ninguna boda más papá te prometo que para mí no voy a hacer ninguna pero me parece que debo hacerlo por los demás es la cosa más divertida del mundo imagínate después de este éxito todo el mundo decía que el señor Weston no se volvería a casar o no el señor Weston que hacía tanto tiempo que era viudo y que parecía encontrarse tan a gusto sin una esposa siempre tan ocupado con sus negocios de la ciudad o aquí con sus amigos siempre tan bien recibido en todas partes siempre tan alegre el señor Weston que no necesitaba pasar ni una sola velada solo si no quería o no seguro que el señor Weston nunca más se volvería a casar había incluso quien hablaba de una promesa que había hecho a su esposa en el hecho de muerte y otros decían que el hijo y el tío no le dejarían sobre este asunto se dijeron las más solemnes tonterías pero yo no creí ninguna siempre desde el día hace ya unos cuatro años que la señorita Taylor y yo le conocimos en Broadway Lane cuando ella empezaba a lloviznar y se precipitó tan galantiamente a pedir prestados en la tienda de Farmer Mitchell dos paraguas para nosotras no deje de pensar en ellos desde entonces ya planeé la boda y después de ver el éxito que he tenido en este caso papá querido no vas a suponer que voy a dejar de hacer de casa mentera no entiendo lo que quiere usted decir con eso de éxito dijo el señor Knightley éxito por suponer un esfuerzo hubiera usted empleado su tiempo de un modo muy adecuado y muy digno si durante estos cuatro últimos años hubiera estado haciendo lo posible para que se realizara esta boda una ocupación admirable para una joven pero si es como yo imagino y sus funciones de casa mentera como usted dice se reducen a planear la boda diciéndose a sí misma un día en que no tiene nada que pensar creo que sería muy conveniente para la señorita Taylor que se casará con el señor Weston repitiéndoselo a sí misma de vez en cuando cómo puede hablar de éxito dónde está el mérito de que está usted orgullosa tuvo una intuición afortunada eso es todo y nunca ha conocido usted el placer y el triunfo de una intuición afortunada le compadezco le creía más inteligente porque puede estar seguro de una cosa una intuición afortunada nunca es tan solo cuestión de suerte siempre hay algo de talento en ello y en cuanto a mi modesta palabra de éxito que usted me reprocha no veo que esté tan lejos de poder atribuírmela usted ha planteado dos posibilidades extremas pero yo creo que puede haber una tercera algo que esté entre no hacer nada y hacerlo todo si yo no hubiese hecho que el señor Weston nos visitara y no le hubiera alentado en mil pequeñas cosas y no hubiese allanado muchas pequeñas dificultades a fin de cuentas quizá no hubiéramos llegado a este final creo que usted conoce Hartley lo suficientemente bien como para comprender esto un hombre franco y sincero como Weston y una mujer sensata y sin melindres como la señorita Taylor pueden muy bien dejar que sus asuntos se arreglen por sí mismos mezclándose y se exponía usted a hacerse más daño a sí misma que bien a ellos Emma nunca piensa en sí misma si puede hacer algún bien a los demás intervino el señor Woodhouse que solo en parte comprendía lo que estaban hablando pero por favor querida te ruego que no hagas más bodas son disparates que rompen de un modo terrible la unidad familiar solo una más papá solo para el señor Elton pobre señor Elton tú aprecias al señor Elton papá tengo que buscarle esposa no hay nadie en Highbury que le emberezca y ya lleva aquí todo un año y ha arreglado su casa de un modo tan confortable que sería una lástima que siguiera soltero por más tiempo y hoy me ha parecido que cuando les juntaba las manos ponía cara de que le hubiese gustado mucho que alguien hiciera lo mismo con él yo aprecio mucho al señor Elton y ese es el único medio que tengo de hacerle un favor desde luego el señor Elton es un joven muy agradecido y un hombre excelente y yo le tengo en gran aprecio pero querida si quieres tener una diferencia para con él es mejor que le pidas que venga a cenar con nosotros cualquier día eso será mucho mejor y confío que el señor Knightley será tan amable como para acompañarlos con muchísimo gusto siempre que usted lo desee dijo riendo el señor Knightley y estoy totalmente de acuerdo con usted en que eso será mucho mejor invítele a cenar Emma y muestrele todo su afecto con el pescado y el pollo pero deje que sea el mismo quien se elija esposa créame un hombre de 26 o 27 años ya sabe cuidar de sí mismo Capítulo 2 El señor Weston era natural de Highbury y había nacido en el seno de una familia honorable que en el curso de las dos o tres últimas generaciones había ido acrecentando su nobleza y su fortuna había recibido una buena educación pero al tener ya desde una edad muy temprana una cierta independencia se encontró incapaz de desempeñar ninguna de las ocupaciones de la casa a las que se dedicaban sus hermanos y su espíritu activo e inquieto y su temperamento sociable le había llevado a ingresar en la milicia del condado que entonces se formó El capitán Weston era apreciado por todos y cuando las circunstancias de la vida militar le habían hecho conocer a la señorita Churchill de una gran familia del Yorkshire y la señorita Churchill se enamoró de él nadie se sorprendió excepto el hermano de ella y su esposa que nunca le habían visto que estaban llenos de orgullo y de pretensiones y que se sentían ofendidos por este enlace Sin embargo la señorita Churchill como ya era mayor de edad y se ha llevado en plena posesión de su fortuna aunque su fortuna no fuese proporcionada a los bienes de la familia no se dejó disuader y la boda tuvo lugar con infinita mortificación por padre del señor y la señora Churchill quienes se la quitaron de encima con el debido decoro Este fue un enlace desafortunado y no fue motivo de mucha felicidad La señora Weston no hubiera debido ser más dichosa pues tenía un esposo cuyo afecto y dulzura de carácter le hacían considerarse deudor suyo en pago de la gran felicidad de estar enamorada de él pero aunque era una mujer de carácter no tenía el mejor tenía temple suficiente como para hacer su propia voluntad contrariando a su hermano pero no el suficiente como para dejar de hacer reproches excesivos a la cólera también excesiva de su hermano ni para no echar de menos los lujos de su antigua casa vivieron por encima de sus posibilidades pero incluso eso no era nada en comparación con Enscombe ella nunca dejó de amar a su esposo pero quiso ser a la vez la esposa del capitán Weston y la señora Churchill de Enscombe el capitán Weston de quien se había considerado sobre todo por los Churchill que había hecho una boda tan ventajosa resultó que había llevado con mucho la peor parte pues cuando murió su esposa después de tres años de matrimonio tenía menos dinero que al principio y debía mantener a un hijo sin embargo pronto se le hiruró de la carga de ese hijo el niño habiendo además otro argumento de conciliación debido a la enfermedad de su madre había sido el medio de una suerte de reconciliación y el señor y la señora Churchill que no tenían hijos propios ni ningún otro niño de parientes tan próximos de que cuidarse se ofrecieron a hacerse cargo del pequeño Frank poco después de la muerte de su madre ya puede suponerse que el viudo sintió ciertos escrúpulos y no cedió de muy buena gana pero como estaba abrumado por otras preocupaciones el niño fue confiado a los cuidados y a la riqueza de los Churchill y él no tuvo que ocuparse más que de su propio bienestar y de mejorar todo lo que pudo su situación se imponía se imponía un cambio completo de vida abandonó la milicia y se dedicó al comercio pues tenía hermanos que ya estaban bien establecidos en Londres y que le facilitaron los comienzos fue un negocio que no le proporcionó más que de cierto desahogo conservaba todavía una casita en Highbury en donde pasaba la mayor parte de sus días libres y entre su provechosa ocupación y los placeres de la sociedad pasaron alegremente 18 o 20 años más de su vida para entonces había ya conseguido una situación más desahogada que le permitió comprar una pequeña propiedad próxima a Highbury por la que siempre había suspirado así como casarse con una mujer incluso con tan poca dote como la señorita Taylor y vivir de acuerdo con los impulsos de su temperamento cordial y sociable hacía ya algún tiempo que la señorita Taylor había empezado a influir en sus planes pero como no era la teránica influencia que la juventud ejerce sobre la juventud no había hecho vacilar su decisión de no asentarse hasta que pudiera comprar Randalls y la venta de Randalls era algo en lo que pensaba hacía ya mucho tiempo pero había seguido el camino que se trazó teniendo a la vista estos objetivos hasta que logró sus propósitos había reunido una fortuna comprado una casa y conseguido una esposa y estaba empezando un nuevo periodo de su vida que según todas las probabilidades sería más feliz que ningún otro de los que había vivido él nunca había sido un hombre desdichado su temperamento le había impedido serlo incluso en su primer matrimonio pero el segundo debía demostrarle cuán encantadora juiciosa y realmente afectuosa puede llegar a ser una mujer y darle la más grata de las pruebas de que es mucho mejor elegir que ser elegido despertar gratitud que sentirla solo podía felicitarse de su elección de su fortuna podía disponer libremente pues por lo que se refiere a Frank había sido manifiestamente educado como el heredero de su tío quien no había adoptado hasta el punto de que tomó el nombre de Churchill al llegar a la mayoría de edad por lo tanto era más que improbable que algún día necesitase la ayuda de su padre este no tenía ningún temor de ello la tía era una mujer caprichosa y gobernaba por completo a su marido pero el señor Weston no podía llegar a imaginar que ninguno de sus caprichos fuese lo suficientemente fuerte como para afectar a alguien tan querido y según él creía tan merecidamente querido cada año veía a su hijo en Londres y estaba orgulloso de él y sus apasionados comentarios sobre él presentándole como un apuesto joven habían hecho que Highbury sintiese por él como una especie de orgullo se le consideraba perteneciente a aquel lugar hasta el punto de hacer que sus méritos y sus posibilidades fuesen algo de interés general el señor Frank Churchill era uno de los orgullos de Highbury y existía una gran curiosidad por verle aunque esta admiración era tan poco correspondida que él nunca había estado allí a menudo se había hablado de hacer una visita a su padre pero esta visita nunca se había efectuado ahora al casarse su padre se habló mucho de que era una excelente ocasión para que realizara la visita al hablar de este tema no hubo ni una sola voz que disintiera ni cuando la señora Perry fue a tomar el té con la señora y la señorita Bates ni cuando la señorita Bates devolvió la visita aquella era la oportunidad para que el señor Frank Churchill conociese el lugar y las esperanzas aumentaron cuando se supo que había escrito a su nueva madre sobre la cuestión durante unos cuantos días en todas las visitas matinales que se hacían en Highbury se mencionaba de un modo u otro la hermosa carta que había recibido la señora Weston supongo que ha oído usted hablar de la preciosa carta que el señor Frank Churchill ha escrito a la señora Weston me han dicho que es una carta muy bonita me lo ha dicho el señor Woodhouse el señor Woodhouse ha visto la carta y dice que en toda su vida no ha leído una carta tan hermosa la verdad es que era una carta admirable por supuesto la señora Weston se había formado una idea muy favorable del joven y una diferencia tan agradable era una irrefutable prueba de su gran sensatez y algo que venía a sumarse gratamente a todas las felicitaciones que había recibido por su boda se sintió una mujer muy afortunada y había vivido lo suficiente para saber lo afortunada que podía considerarse cuando lo único que lamentaba era una separación parcial de sus amigos cuya amistad con ella nunca se había enfriado y a quienes tanto costó separarse de ella sabía que a veces se la echaría de menos y no podía pensar sin dolor que Emma perdiese un solo placer o sufriese una sola hora de tedio al faltarle su compañía pero Emma no era una persona débil de carácter sabía estar a la altura de la situación mejor que la mayoría de las muchachas y tenía sensatez y energía y ánimos que era de esperar que le hiciesen sobrellevar felizmente sus pequeñas dificultades y contrariedades y además era tan consolador el que fuese tan corta la distancia entre Randall y Hartford tan fácil de recorrer el camino incluso para una mujer sola y en el caso y las circunstancias de la señora Weston en la estación que ya se acercaba no pondría obstáculos en que pasaran la mitad de las tardes de cada semana juntas su situación era un tiempo motivo de horas de gratitud para la señora Weston y solo de momentos de pesar y su satisfacción más que satisfacción su extraordinaria alegría era tan justa es tan visible que Emma a pesar de que conocía también a su padre a veces quedaba sorprendida al ver que aún era capaz de compadecer a la pobre señorita Taylor cuando la dejaron en Randall en medio de las mayores de las comodidades o la vieron alejarse al atardecer junto a su atento esposo en un coche propio pero nunca se iba sin que el señor Woodhouse dejara es capaz un leve suspiro y dijera ¡ah pobre señorita Taylor! tanto como le gustaría quedarse no había modo de ir a cobrar a la señorita Taylor ni tampoco era probable que dejara de compadecerla pero unas pocas semanas trajeron algún consuelo al señor Woodhouse las felicitaciones de sus vecinos habían terminado ya nadie volvía a horgar en su herida felicitándole por un acontecimiento tan penoso y el pastel de boda que tanta pesadumbre le había causado ya había sido comido por completo su estómago no soportaba nada sustancioso y se resistía a creer que los demás no fuesen como él lo que a él le sentaba mal consideraba que debía sentar mal a todo el mundo y por lo tanto había hecho todo lo posible para desuadirles de que hiciesen pastel de boda y cuando vio que sus esfuerzos eran en vano hizo todo lo posible para evitar que los demás comieran de él se había tomado la molestia de consultar el asunto con el señor Perry el boticario el señor Perry era un hombre inteligente y de mucho mundo cuyas frecuentes visitas eran uno de los consuelos de la vida del señor Woodhouse y al ser consultado no pudo por menos que reconocer aunque parece ser que más bien a pesar suyo que lo cierto era que el pastel de boda podía perjudicar a muchos quizás a la mayoría a menos que se comiese con moderación con esta opinión que confirmaba la suya propia el señor Woodhouse intentó influir en todos los visitantes de los recién casados pero a pesar de todo el pastel se terminó y sus benevolentes nervios no tuvieron descanso hasta que no quedó ni una migaja por Highbury corrió un extraño rumor acerca de que los hijos del señor Perry habían sido vistos con un pedazo de pastel de boda de la señora Weston en la mano pero el señor Woodhouse nunca lo hubiese creído Capítulo 3 A su manera al señor Woodhouse le gustaba la compañía le gustaba muchísimo que sus amistades fueran a verle y se sumaban una serie de factores su larga residencia en Hartfield y su buen carácter su fortuna su casa y su hija haciendo que pudiese elegir las visitas de su pequeño círculo en gran parte según sus gustos fuera de este círculo tenía poco trato con otras familias su horror a trasnochar y a las cenas muy concurridas impedían que tuviera más amistades de la que estaban dispuestas a visitarle según sus conveniencias afortunadamente para él Highbury incluía Randalls en su parroquia y Downwell Ivy en la parroquia vecina donde vivía el señor Knightley comprendía a muchas de tales personas no pocas veces se dejaban convencer por Emma e invitaba a cenar a algunos de los mejores y más elegidos pero lo que él prefería eran las reuniones de la tarde y a menos que en alguna ocasión se le antojase que alguno de ellos no estaba a la altura de la casa apenas había alguna tarde de la semana en que Emma no pudiese reunir a su alrededor personas suficientes para jugar a las cartas un verdadero aprecio ya antiguo dio entrada a su casa a los Weston y al señor Knightley y en cuanto al señor Elton un joven que vivía solo contra su voluntad tenía el privilegio de poder huir todas las tardes libres de su negra soledad y cambiarla por los refinamientos y la compañía del salón del señor Woodhouse y por las sonrisas de su encantadora hija sin ningún peligro de que se le expulsara de allí tras estos venía un segundo grupo del cual entre los más asiduos figuraban a señora y la señorita Bates y la señora Woodard tres damas que estaban casi siempre a punto de aceptar una invitación procedente de Harfield y a quienes se iba a recoger y se devolvía a su casa tan a menudo que el señor Woodhouse no consideraba que ello fuese pesado ni para James ni para los caballos si solo hubiese sido una vez al año lo hubiera considerado como una gran molestia la señora Bates viuda del antiguo vicario de Highbury era una señora muy anciana incapaz ya de casi toda actividad exceptuando el té y el cuatrillo vivía muy modestamente con su única hija y se le tenían todas las consideraciones y todo el respeto que una anciana inofensiva en tan incómodas circunstancias puede suscitar su hija gozaba de una popularidad muy poco común en una mujer que no era ni joven ni hermosa ni rica ni casada la posición social de la señorita Bates era de las peores para que gozara de tantas simpatías no tenía ninguna superioridad intelectual para compensar a los demás o para intimidar a los que hubieran podido detestarla y hacer que le demostraran un aparente respeto nunca había presumido ni de belleza ni de inteligencia su juventud había pasado sin llamar la atención y ya de edad madura se había dedicado a cuidar a su decrépita madre y a la empresa de hacer con sus exigues ingresos el mayor número posible de cosas sin embargo era una mujer feliz y una mujer a quien nadie nombraba sin benevolencia era su gran buena voluntad y lo contentadizo de su carácter lo que obraba estas maravillas quería a todo el mundo procuraba la felicidad de todo el mundo ponderaba enseguida los méritos de todo el mundo se consideraba a sí misma un ser muy afortunado a quien se había dotado de algo tan valioso como una madre excelente buenos vecinos y amigos y un hogar en el que nada faltaba la sencillez y la alegría de su carácter su temperamento contentadizo y agradecido complacían a todos y era una fuente de felicidad para ella misma le gustaba mucho charlar de asuntos triviales lo cual encarjaba perfectamente con los gustos del señor Woodhouse siempre atento a las pequeñas noticias y a los chismes inofensivos la señora Godard era maestra de escuela no de un colegio ni de un pensionado ni de cualquier otra cosa por el estilo en donde se pretende con largas frases de refinada tontería combinar la libertad de la ciencia con una elegante moral acerca de nuevos principios y nuevos sistemas y en donde las jóvenes a cambio de pagar enormes sumas pierden salud y adquieren vanidad sino una verdadera honrada escuela de internas a la antigua en donde se vendía a un precio razonable una razonable cantidad de conocimientos y a donde podía mandarse a las muchachas para que no estorbaran en casa y podían hacerse una pequeña educación sin ningún peligro de que salieran de allí convertidas en prodigios la escuela de la señora Godard tenía muy buena reputación y bien merecida pues Highbury estaba considerado como un hogar particularmente saludable tenía una casa espaciosa un jardín daba a las niñas comida sana de abundante en verano dejaba que rotearan a su gusto y en invierno ella misma les curaba los habañones no era pues de extrañar que una hilera de a dos de unas 40 jóvenes la siguieran cuando iba a la iglesia era una mujer sencilla y maternal que había trabajado mucho en su juventud y que ahora se consideraba con derecho a permitirse el ocasional esparcimiento de una visita para tomar el té y como tiempo atrás debía mucho la amabilidad del señor Woodhouse se sentía particularmente obligada a no desatender sus invitaciones y abandonar su pulcra salita y pasar siempre que podía unas horas de ocio perdiendo o ganando unas cuantas monedas de seis péniques junto a la chimenea de su anfitrión estas eran las señoras que Inma podía reunir con mucha frecuencia y estaba no poco contenta de conseguirlo por su padre aunque por lo que a ella se refería no había remedio para la ausencia de la señora Weston estaba encantada de ver que su padre parecía sentirse a gusto y muy contento con ella por saber arreglar las cosas también pero la apacible y monótona charla de aquellas tres mujeres le hacía darse cuenta que cada velada que pasaba de este modo era una de las largas veladas que con tanto temor había previsto una mañana cuando creía poder asegurar que el día iba a terminar de este modo trajeron un billete de parte de la señora Goddard que solicitaba en los términos más respetuosos que se le permitiera venir acompañada de la señorita Smith una petición que fue muy bien acogida porque la señorita Smith era una muchacha de 17 años a quien Emma conocía muy bien de vista y por quien hacía tiempo que sentía interés debido a su belleza contestó con una amable invitación y la gentil dueña de la casa ya no temió la llegada de la tarde Howard Smith era hija natural de alguien hacía ya varios años alguien la había hecho ingresar en la escuela de la señora Goddard y recientemente alguien la había llevado desde su situación de colegiala a la de huésped en general esto era todo lo que se sabía de su historia en apariencia no tenía más amigos de los que se había hecho en Highbury y ahora acababa de volver de una larga visita que había hecho a unas jóvenes que vivían en el campo y que habían sido sus compañeras de escuela era una muchacha muy linda y su belleza resultó ser de una clase que Emma admiraba particularmente era bajita regordeta y rubia llena de lozanía de ojos azules cabello reluciente rasgos regulares y un aire de gran dulzura y antes del fin de la velada Emma estaba tan complacida con sus modales como con su persona y completamente decidida a seguir tratándola no le llamó la atención nada particularmente inteligente en el trato de la señorita Smith pero en conjunto la encontró muy simpática sin ninguna timidez fuera de lugar y sin reparos para hablar y con todo sin ser por ello en absoluto inoportuna sabiendo estar también en su lugar y mostrándose tan diferente dando muestras de estar tan agradablemente agradecida por haber sido admitida en Harfield y tan sinceramente impresionada por el aspecto de todas las cosas tan superior en calidad a lo que ella estaba acostumbrada que debía de tener muy buen juicio y merecía aliento y se le daría aliento aquellos ojos azules y mansos y todos aquellos dones naturales no iban a desperdiciarse en la sociedad inferior de Highbury y sus relaciones las amistades que ya se había hecho eran indigna de ella las amigas de quien hablaba de separarse aunque fuera muy buena gente debían estar perjudicándola eran una familia cuyo apellido era Martin y a la que Emma conocía mucho de oídas ya que tenían arrendada una gran granja del señor Knightley y vivían en la parroquia de Dunwell tenían muy buena reputación según creía sabía que el señor Knightley les estimaba mucho pero debían de ser gente vulgar y poco educada en modo alguno propia de tener intimidad con una muchacha que solo necesitaba un poco más de conocimientos y de elegancia para ser completamente perfecta ella la aconsejaría la haría mejorar haría que abandonase sus malas amistades y la introduciría en la buena sociedad formaría sus opiniones y sus modales sería una empresa interesante y sin duda también una buena obra algo muy adecuado a su situación en la vida a su tiempo libre y a sus posibilidades estaba tan a suerte admirando aquellos ojos azules y mansos hablando y escuchando y trazando todos estos planes en las pausas de la conversación que la tarde pasó muchísimo más a prisa que de costumbre y la cena con la que siempre terminaban estas reuniones y para la que Emma solía preparar la mesa con calma esperando a que llegara el momento oportuno aquella vez se dispuso en un abrir y cerrar de ojos y se acercó al fuego casi sin que ella misma se diera cuenta con una presteza que no era habitual en un carácter como el suyo que con todo nunca había sido indiferente al prestigio de hacerlo todo muy bien y poniendo en ello los cinco sentidos con el auténtico entusiasmo de un espíritu que se complacía en sus propias ideas aquella vez hizo los honores de la mesa y sirvió y recomendó el picadillo de pollo y las ostras asadas con una insistencia que sabía necesaria en aquella hora algo temprana y adecuada a los corteses cumplidos de sus invitados en ocasiones como esta en el ánimo del bueno del señor Woodhouse se libraba un penoso combate le gustaba ver servida la mesa pues tales invitaciones habían sido la moda elegante de su juventud pero como estaba convencido de que las cenas sean perjudiciales para la salud más bien le entrechacía ver servir los platos y mientras que su sentido de la hospitalidad le llevaba a alentar a sus invitados a que comieran de todo los cuidados que le inspiraba su salud hacía que se apenase de ver que comían lo único que conciencia podía recomendar era un pequeño tazón de avenate claro como el que él tomaba pero mientras las señoras no tenían ningún reparo en atacar bocados más sabrosos debía contentarse con decir señora Bates permítame aconsejarle que pruebe uno de estos huevos un huevo duro poco cocido no puede perjudicar serle sabe hacer huevos duros mejor que nadie yo no recomendaría un huevo duro a nadie más pero no tema usted ya ve que son muy pequeños uno de esos huevos tan pequeños no pueden hacerle daño señorita Bates que en mal le sirva un pedacito de tarta un pedacito chiquitín nuestras tartas son solo de manzana en esta casa no le daremos ningún dulce que pueda perjudicarle lo que no le aconsejo son las natillas señora Goddard que le parecería medio vasito de vino medio vasito pequeño mezclado con agua no creo que eso pueda sentarle mal Emma dejaba hablar a su padre pero servía a sus invitados manjares más consistentes y aquella noche tenía un interés especial en que quedaran contentos se había propuesto atraerse a la señorita Smith y lo había conseguido la señorita Woodhouse era un personaje tan importante de Highbury que la noticia de que iban a ser presentadas le había producido tanto miedo como alegría pero la modesta y agradecida joven salió de la casa llena de gratitud muy contenta de la afabilidad con la que la señorita Woodhouse la había tratado durante toda la velada incluso le había estrechado la mano al despedirse capítulo 4 la intimidad de Harriet Smith en Hartfield pronto fue en hecho rápida y decidida en sus medios Emma no perdió el tiempo y la invitó repetidamente diciéndole que fuese a su casa muy a menudo y a medida que su amistad aumentaba aumentaba también el placer que ambas sentían de estar juntas desde los primeros momentos Emma ya había pensado en lo útil que podía serle como compañera de sus paseos en este aspecto la pérdida de la señora Weston había sido importante su padre nunca iba más allá del plantío en donde dos divisiones de los terrenos señalaban el final de su paseo largo o corto según la época del año desde la boda de la señora Weston los paseos de Emma se habían reducido mucho una sola vez se había atrevido a ir sola hasta Randall's pero no fue una experiencia agradable y por lo tanto una Harriet Smith alguien a quien podía llamar en cualquier momento para que le acompañara a dar un paseo sería una valiosa adquisición que ampliaría sus posibilidades y en todos los aspectos cuanto más la trataba más la satisfacía y se reafirmó en todos sus afectuosos propósitos evidentemente Harriet no era inteligente pero tenía un carácter dulce y era dócil y agradecida carecía de todo engreimiento y solo deseaba ser guiada por alguien a quien pudiese considerar como superior lo espontáneo de su inclinación por Emma mostraba un temperamento muy afectuoso y su aficción al trato de personas selectas y su capacidad de apreciar lo que era elegante e inteligente demostraba que no estaba isenta de buen gusto aunque no podía pedírsele un gran talento en resumen estaba completamente convencida que Harriet Smith era exactamente la amiga que necesitaba exactamente lo que se necesitaba en su casa en una amiga como la señora Weston no había ni que pensar nunca hubiera encontrado otra igual y tampoco la necesitaba era algo completamente distinto un sentimiento diferente y que no tenía nada que ver con el otro por la señora Weston sentía un afecto basado en la gratitud y en la estimación a Harriet la apreciaba como alguien a quien podía ser útil porque por la señora Weston no podía hacer nada por Harriet podía hacerlo todo su primer intento para serle útil consistió en intentar saber quiénes eran sus padres pero Harriet no se lo dijo estaba dispuesta a decirle todo lo que supiera pero las preguntas acerca de esta cuestión fueron en vano Emma se vio obligada a imaginar lo que quiso pero nunca pudo convencerse de que de encontrarse en la misma situación ella no hubiese revelado la verdad Harriet carecía de curiosidad se había contentado con oír y creer lo que la señora Goddard había querido contarle y no se preocupó por averiguar nada más la señora Goddard los profesores las alumnas y en general todos los asuntos de la escuela formaban como era lógico una gran parte de la conversación y a no ser por su amistad con los Martin de Abiff Milfarm no hubiera hablado de otra cosa pero los Martin ocupaban gran parte de sus pensamientos había pasado con ellos dos meses muy felices y ahora le gustaba hablar de los placeres de su visita y describir los numerosos encantos y delicias del lugar Emma le incitaba a charlar divertida por esta descripción de un género de vida distinto al suyo y gozando de la ingenuidad juvenil con la que hablaba con tanto entusiasmo de que la señora Martin tenía dos salones nada menos que dos magníficos salones uno de ellos tan grande como la sala de estar de la señora Goddard y de que tenía una sirvienta que ya llevaba con ella veinticinco años y de que tenía ocho vacas dos de ellas aldernays y otra de raza galesa la verdad es que una linda vaquita galesa y de que la señora Martin decía ya que la tenía mucho cariño que tendría que llamársele su vaca y que tenían un precioso pabellón de verano en su jardín en donde el año pasado algún día tomaban todos el té realmente un precioso pabellón de verano lo suficientemente grande para que cupieran una docena de personas durante algún tiempo esto divirtió a Emma sin que se preocupase de pensar en nada más pero a medida que fue conociendo mejor a la familia surgieron otros sentimientos se había hecho una idea equivocada al imaginarse que se trataba de una madre una hija y un hijo y su esposa que vivían todos juntos pero cuando comprendió que el señor Martin que tanta importancia tenía en el relato y que siempre se mencionaba con elogios por su gran bondad en hacer tal o cual cosa era soltero que no había ninguna señora Martin joven ninguna nuera en la casa sospechó que podía haber algún peligro para su propia amiguita tras toda aquella hospitalidad y amabilidad y pensó que si alguien no velaba por ella corría el riesgo de ir a menos para siempre esta sospecha fue la que hizo que sus preguntas aumentaran en número y fuesen cada vez más agudas y sobre todo hizo que Harriet hablara más del señor Martin y evidentemente ello no desagradaba a la joven Harriet siempre estaba a punto de hablar de la parte que él había tomado en sus paseos a la luz de la luna y de las alegres veladas que habían pasado juntos jugando y se complacía no poco en referir que era hombre de tan buen carácter y tan amable un día había dado un rodeo de tres millas para llevarle unas nueces porque ella había dicho que le gustaba mucho y en todas las cosas era siempre tan atento una noche había traído al salón al hijo de su pastor para que cantara para ella a Harriet le gustaban mucho las canciones el señor Martin también sabía cantar un poco ella le consideraba muy inteligente y creía que entendía de todo poseía un magnífico rebaño y mientras la joven permaneció en su casa había visto que venían a pedirle más lana que a cualquier otro de la comarca ella creía que todo el mundo hablaba bien de él su madre y sus hermanas le querían mucho un día la señora Martin le había dicho a Harriet y ahora al repetirlo se sororizaba que era imposible que tuviese un hijo mejor que el suyo y que por lo tanto estaba segura de que cuando se casara sería un buen esposo no es que ella quisiera casarle no tenía la menor prisa vaya señora Martin pensó Emma usted sabe lo que se hace y cuando yo ya me he oído la señora Martin fue tan amable que envió a la señora Goddard un magnífico ganso el ganso más hermoso que la señora Goddard había visto en toda su vida la señora Goddard lo guisó un domingo e invitó a sus tres profesoras la señorita Nash la señorita Prince y la señorita Richardson a cenar con ella supongo que el señor Martin no será un hombre que tenga una cultura muy superior a la que es normal entre los de su clase ¿le gusta leer? oh sí es decir no bueno no lo sé pero creo que ha leído mucho aunque seguramente son cosas que nosotros no leemos lee las noticias agrícolas y algún libro que tiene en una estantería junto a la ventana pero de todo eso no habla nunca aunque a veces por la tarde antes de jugar a cartas lee en voz alta algo del compendio de la elegancia un libro muy divertido y sé que ha leído el vicario de Wakefield nunca ha leído la novela del bosque ni los hijos de la abadía nunca había oído hablar de esos libros antes de que yo se los mencionase pero ahora está decidido a conseguirlos lo antes posible la siguiente pregunta fue ¿qué aspecto tiene el señor Martin? oh no es un hombre guapo no ni muchísimo menos al principio me pareció muy corriente pero ahora ya no me parece tan corriente al cabo de un tiempo de conocerle ya no lo parece ¿sabes? pero no le has visto nunca viene Highbury bastante a menudo y por lo menos una vez por semana es seguro que pasa por aquí a caballo camino de Kingston has tenido que cruzarte con él muchas veces es posible y quizá le haya visto 50 veces pero sin tener la menor idea de quién era un joven granjero tanto si va a caballo como a pie es la última persona que despertaría mi curiosidad esos hacendados son precisamente una clase de gente con la que siento que no tengo nada que ver personas que estén por debajo de su clase social con tal de que su aspecto inspire confianza pueden interesarme puedo esperar ser útil a sus familias de un modo u otro pero un granjero no necesita nada de mí por lo tanto en cierto sentido está tan por encima de mi atención como en todos los demás está por debajo sin duda alguna si no es probable que te hayas fijado en él pero él sí que te conoce muy bien quiero decir de vista no dudo de que sea un joven muy digno la verdad es que sé que lo es y como a tal le deseo mucha suerte ¿qué edad crees que puede tener? el día 8 del pasado junio cumplió 24 años y mi cumpleaños es el día 23 exactamente dos semanas y un día de diferencia qué casual ¿verdad? solo 24 años es demasiado joven para casarse su madre tiene toda la razón al no tener prisa ahora parece ser que viven muy bien y si ella se preocupara por casarle probablemente se arrepentiría dentro de 6 años si conoce a una buena muchacha de su misma clase con un poco de dinero la cosa podría ser muy conveniente dentro de 6 años pero querida Emma él entonces ya tendrá 30 años bueno esa es la edad a la que la mayoría de los hombres que no han nacido ricos tienen que esperar para casarse supongo que el señor Martin aún tiene que alabrarse un porvenir y antes de eso no puede hacerse nada por mucho dinero que heredarse al morir su padre por importante que sea su parte en la propiedad de la familia me atrevería a decir que todo no está disponible que está empleado en el rebaño y aunque con la curiosidad y buena suerte dentro de un tiempo puede hacerse rico es casi imposible que ahora lo sea desde luego tienes razón pero viven muy bien no tienen ningún criado en la casa pero no les falta de nada y la señora Martin habla de contratar mozo para el próximo año Harriet no quisiera que te encontraras con dificultades cuando él se case me refiero a tus relaciones con su esposa pues aunque sus hermanas hayan recibido una educación superior y no pueda objetárseles nada eso no quiere decir que él no pueda casarse con alguien que no sea digno de alternar contigo la desgracia de tu nacimiento debería hacerte aún más cuidadosa con la gente que tratas no cabe ninguna duda de que eres la hija de un caballero y debes mantenerte en esta categoría por todos los medios a tu alcance o de lo contrario serán muchos los que se complacerán en rebajarte sí, sí tienes razón supongo que hay gente así pero mientras yo frecuente Harfield y tú seas tan amable conmigo no tengo miedo de lo que otros puedan hacer Harriet comprendes muy bien lo que influye en las amistades pero yo quisiera verte tan sólidamente establecida en la sociedad que fueras independiente incluso de Harfield y la señorita Hood House quiero verte bien relacionada y ello de un modo permanente y para eso sería aconsejable que tuvieses tan pocas amistades inferiores como fuera posible y por lo tanto lo que te digo es que si aún sigues en la comarca cuando el señor Martin se case sería preferible que tu intimidad con sus hermanas no te obligara a relacionarte con su esposa que probablemente será la hija de un simple granjero sin ninguna educación desde luego sí pero no creo que el señor Martin se case con alguien que no tenga un poco de educación y que no sea de buena familia sin embargo no quiero decir con esto que te contradiga yo estoy segura de que no sentiré ningún deseo de conocer a su esposa siempre tendré mucho afecto a sus hermanas sobre todo a Elizabeth y sería mucho dejar de tratarlas porque han recibido tan buena educación como yo pero si él se casa con una mujer vulgar y muy ignorante claro está que haría mejor en no visitarla si puedo evitarlo Emma estuvo analizándola a través de las fluctuaciones de este racionamiento y no vio en ella síntomas alarmantes de amor el joven había sido su primer admirador pero ella confiaba que las cosas no habían pasado de ahí de que no habrían dificultades muy grandes por parte de Harriet como para oponerse al partido que ella pensaba proponerle al día siguiente se encontraron con el señor Martin mientras paseaban por Downward Road él iba a pie y tras mirar respetuosamente a Emma miró a su compañera con una satisfacción no disimulada Emma no lamentó disponer de esta oportunidad para estudiar sus reacciones y se adelantó unas cuantas yardas mientras ellos hablaban y su aguda mirada no tardó en formarse una idea suficiente acerca del señor Robert Martin su aspecto era muy púlcro y parecía un joven juicioso pero su persona carecía de otros encantos y cuando lo comparó mentalmente con otros caballeros pensó que era forzoso que perdiese todo el terreno que había ganado en el corazón de Harriet Harriet no era insensible a las maneras distinguidas y le había llamado la atención la cortesía del padre de Emma de la que hablaba con admiración maravillada y parecía que el señor Martin no supiera ni lo que eran las buenas maneras solo estuvieron juntos unos pocos minutos ya que no podían hacer esperar a la señorita Woodhouse y entonces Harriet alcanzó corriendo a su amiga tan confusa y con una sonrisa en el rostro que la señorita Woodhouse no tardó en interpretar debidamente piensa lo casual que ha sido al encontrarle qué coincidencia me ha dicho que ha sido mucha casualidad que no haya ido a dar la vuelta por Randalls él no sabía que paseáramos por aquí creía que la mayoría de los días paseábamos en dirección a Randalls aún no ha podido conseguir un ejemplar de la novela del bosque la última vez que estuvo en Kingston estaba tan ocupado que se le olvidó por completo pero mañana volverá allí qué casualidad que le hayamos encontrado bueno dime ¿es como tú creías? ¿qué te ha parecido? ¿te parece muy vulgar? desde luego lo es y bastante pero eso no es nada comparado con su absoluta falta de clase no tenía por qué esperar mucho de él y la verdad es que no me hacía muchas ilusiones pero no suponía que fuese tan vasto de tan poca categoría confieso que le imaginaba un poco más refinado desde luego dijo Harriet en un tono de contrariedad no tiene los modales de un verdadero caballero me parece Harriet que desde que tratas con nosotros has tenido muchas ocasiones de estar en compañía de verdaderos caballeros y que debe llamarte la atención la diferencia entre estos y el señor Martin en Hartfield has conocido a modelos de hombres bien educados y distinguidos me sorprendería si ahora que los conoces pudieras dar al señor Martin sin darte cuenta de que es muy inferior y más bien asombrándote de que antes hubieras podido considerarlo como una persona agradable ¿no empiezas a sentir algo así? ¿no te ha llamado la atención esto? estoy segura de que has tenido que reparar en su aspecto desmañado en sus modales bruscos y en la rudeza de su voz que incluso desde aquí se advertía que no tenía la menor modulación desde luego no es como el señor Knightley no tiene un aire tan distinguido como él ni sabe andar como el señor Knightley veo muy bien la diferencia pero el señor Knightley es un hombre tan elegante el señor Knightley es tan distinguido que no me parece bien compararle con el señor Martin entre cien caballeros no encontrarías uno que mereciera también ese nombre como el señor Knightley pero no es el único caballero quien has tratado en estos últimos tiempos ¿qué me dices del señor Weston y del señor Elton? compara al señor Martin con cualquiera de los dos compara sus maneras su modo de andar de hablar de guardar silencio tienes que ver la diferencia oh sí hay una gran diferencia pero el señor Weston es casi un viejo el señor Weston debe de tener entre 40 y 50 años lo cual aún da más mérito a sus buenas maneras Javet cuanta más edad tiene una persona más importante es que tenga buenas maneras y es más notoria y desagradable cualquier falta de tono grosería o torpeza lo que es tolerable en la juventud es imperdonable en la edad madura ahora el señor Martin es rudo y desmañado ¿cómo será cuando tenga la edad del señor Weston? eso nunca puede decirse replicó Harriet con cierto énfasis pero es bastante fácil de adivinar será un granjero tosco y completamente vulgar que no se preocupará a lo más mínimo por las apariencias y que solo pensará en lo que gana o deja de ganar si es así la verdad es que no será muy atractivo ¿hasta qué punto incluso ahora le absorben sus ocupaciones? se advierte por el hecho de que haya olvidado buscar el libro que le recomendaste estaba tan preocupado por sus negocios en el mercado que no ha pensado en nada más que es precisamente lo que debe hacer un hombre que quiera prosperar ¿qué tiene él que ver con los libros? yo no dudo de que prosperará y de que con el tiempo llegará a ser muy rico y el que sea un hombre poco refinado y de pocas letras no tiene por qué preocuparnos me extraña que se olvidara del libro fue todo lo que respondió Harrett y en su voz había un matiz de profunda contrariedad en la que Emma no quiso intervenir por lo tanto dejó pasar unos minutos en silencio y luego recomenzó en cierto aspecto quizá las maneras del señor Lilton son superiores a las del señor Knightley o el señor Weston son más delicadas podrían considerarse como más modélicas que las de los otros en el señor Weston hay una franqueza una vivacidad casi una brusquedad que en él todo el mundo encuentra bien porque responden a lo expansivo de su carácter pero que no deberían ser imitadas y lo mismo ocurre con la llaneza ese área irresuelto imperioso del señor Knightley aunque a él le siente muy bien su rostro y su aspecto físico e incluso su situación en la vida parecen permitírselo pero si cualquier joven se propusiera imitarle resultaría insufrible por el contrario a mi entender a un joven podría recomendársele muy bien que tomase por un modelo al señor Lilton tiene buen carácter es alegre amable y cortés y me parece que en estos últimos tiempos se muestra especialmente amable no sé si tiene el propósito de llamar la atención de alguna de las dos Harriet redoblando sus amabilidades pero me sorprende que sus maneras sean aún más delicadas de lo que eran antes si algo se propone tiene que ser agradarte no te dije lo que había dicho de ti el otro día y entonces repitió una serie de calurosos elogios que el señor Lilton había hecho de su amiga sin omitir ni inventar nada y Harriet se ruborizó y sonrió y dijo que siempre había creído que el señor Lilton era muy agradable el señor Lilton era precisamente la persona elegida por Elma para conseguir que Harriet no pensara más en el joven granjero le parecía que iba a formar una magnífica pareja solo que una pareja demasiado evidente natural y probable para que para ella tuviese demasiado mérito el planear su boda temía que no fuese algo que todos los demás debían pensar y predecir sin embargo lo que no era probable era que a nadie más se le hubiese ocurrido antes que a ella ya que la idea la había tenido la primera vez que Harriet fue Harfield cuanto más lo pensaba más oportuna le parecía aquella reunión la situación del señor Lilton era la más favorable ya que era un perfecto caballero y no tenía relación con gente inferior y al propio tiempo no tenía familia que pudiese poner objeciones al dudoso nacimiento de Harriet podía ofrecer a su esposa un hogar confortable y Emma suponía que también una posición económica decorosa pues aunque la vicaría de Highbury no era muy grande se sabía que poseía a algunos bienes personales y tenía muy buen concepto de él considerándolo como un joven de buen carácter juicio claro y respetabilidad sin nada que enturbiase su comprensión o conocimiento de las cosas del mundo Emma estaba satisfecha de que él considerase atractiva a Harriet y confiaba que contando con que se encontraran frecuentemente en Hartfield el principio aquello bastaba para interesear al señor Lilton y en cuanto a Harriet no cabía apenas duda de que la idea de ser admirada por él tendría la influencia y la eficacia que tales circunstancias suelen tener y es que él era realmente un joven muy agradable un joven que debía gustar a cualquier mujer que no fuera milendrosa se le consideraba como muy atractivo su persona en general era muy admirada aunque no por ella ya que echaba de menos una distinción en sus facciones que le era imperdonable pero la muchacha que sentía tanto agradecimiento porque un Robin Martin recorriese unas millas a caballo para llevarle unas nueces bien podía ser conquistada por la admiración del señor Lilton